El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este sábado 12 de febrero de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta subpágina. El Tiempo también es noticia. Desde la mañana de este sábado, un frente frío de moderada extensión y desarrollo estará ingresando a la porción noroeste del Golfo de México y el mencionado sistema frontal viene impulsado por otra masa de aire polar continental bastante extensa que muestra máximos valores sobre el norte y el noroeste de los Estados Unidos. Este hecho estará estableciendo durante esta tarde y noche una moderada pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas hacia el territorio veracruzano, lo que estará dando lugar a cambio meteorológico a partir de esta tarde y noche en el norte de Veracruz y de esta noche al transcurso del domingo en la costa central veracruzana, su región montañosa y en el sur de Veracruz. Hoy las temperaturas todavía alcanzan a recuperarse. En el norte de Veracruz, en Tuxpan, una máxima en 24 grados. En Pozarrita, 26 grados. Martínez de la Torre y San Rafael, 27 grados. En Tlapacoyan, Mizantla y Papantla, 25 grados. En Tecolutla y Nautla, 24 grados. En Vega de Alatorre, 25 grados. En general, durante la mañana con cielo parcialmente nublado. Pero ya en la tarde y noche, aumento de nublados con condiciones para lluvias, así como nieblas, sobre todo en la región de Tlapacoyan, Mizantla y Papantla. Para el domingo, las temperaturas descenderán de manera notable, alcanzando máximas solo entre los 13 y los 15 grados. En la región montañosa central. En Jalapa, Coatepec y Pico de Ocelo, Valderilla. Una máxima para este sábado en los 21 grados. Aumento de nublados con lluvias en la tarde y noche, así como efecto de nieblas en la zona de las altas montañas. En Orizaba, 21 grados en máxima. Aumento de nublados con condiciones para lluvias en la tarde y noche, además del efecto de nieblas. Vientos moderados del este y sureste. En Córdoba y en Fortín, una máxima en 23 grados. Mayormente nublado. Condición para lluvias en la tarde y noche. No se descartan algunas tormentas eléctricas aisladas, así como nieblas nocturnas. Para el día domingo, las temperaturas no irán más allá de los 13 a los 16 grados, persistiendo los nublados y las lluvias. En el puerto de Veracruz, Boca del Río, Alvarado, niebla y ambiente fresco al comenzar la mañana. El resto del día, parcialmente nublado, con temperatura en los 26 grados. Sin embargo, de esta noche al transcurso de mañana, estará aumentando la nubosidad. No se descartan algunas lluvias en dicho periodo. Vientos del noreste moderados fijándose al norte en la noche, con velocidades en 40 a 50 kilómetros por hora, que para el domingo se van a intensificar con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora. En la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cozamaloapan, Otatitlán, Tres Valles, mayormente nublado. Hay condiciones para lluvias nocturnas. El viento rolando al norte y al noreste en 30 a 40 kilómetros por hora. En la región de los Tuxtlas, Catemaco, Santiago y San Andrés Tuxtla, temperatura máxima en 25 y 26 grados. Mayormente nublado, condición para lluvias durante la noche, que se estarán prolongando al transcurso del domingo, con notable descenso de las temperaturas, así como vientos del norte, en 45 a 55 kilómetros por hora, principalmente en el transcurso de mañana. Y en el sur de Veracruz, una máxima en 24 a 25 grados. Medio nublado a nublado. Con lluvias esta noche, que se prolongarán al transcurso del domingo, con descenso notable de temperatura. Viento del norte en 35 a 45 kilómetros por hora, aumentando de esta noche a mañana, a fuertes de 50 a 55 kilómetros por hora. Y rachas violentas el domingo, en 80 a 85 kilómetros por hora. Sería hasta el próximo martes, cuando las temperaturas empiecen a ascender de manera gradual en el territorio veracruzano, con disminución de la nubosidad, y también con condiciones ya para mejoría más notable, en miércoles y jueves en la próxima semana. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna, en este sábado 12 de febrero de 2022, recordándoles que el tiempo también es noticia.